de la tarde con cuatro minutos listos para comenzar con la información de este día, le doy la más cordial de las bienvenidas, mi nombre es Berenice Maldonado gracias por estarnos acompañando en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV, lo invito a que permanezca con nosotros, quédese durante los próximos 60 minutos, hay mucha información importante que le vamos a dar a conocer y justamente para todas aquellas personas que en estos instantes nos están viendo desde la comunidad de su hogar les recuerdo que estamos disponibles con nuestra transmisión a través de Easy Total Play, MediaCom, TVR Telecomunicaciones, Televisión, Teleradio también en Megacable y en Maxi Cable para que si usted tiene la oportunidad en estos instantes de estarnos viendo desde su hogar, ahí pueda permanecer con nosotros a través de la señal de Expresa TV, pero si también en estos instantes todavía permanece en la oficina, se encuentra fuera de la ciudad ya sabe que para eso también están disponibles nuestras redes sociales ahí nos va a encontrar en cada una de las plataformas digitales, en Facebook también en nuestro canal de YouTube por supuesto en Twitter en Instagram y en esta plataforma de TikTok para que tenga la oportunidad de ver nuestro contenido, le compartimos diferente en cada una de nuestras redes sociales y sobre todo también está al pendiente de muchos muchos mensajes importantes que le estamos compartiendo diariamente, como le digo ahí le compartimos contenido de gran interés, pero sobre todo también información relevante y justamente hablando de información para eso también tenemos disponible nuestra página de internet que es expresatv.com.mx usted puede consultarla desde su dispositivo móvil en su tableta, su teléfono celular también desde su computadora ahí donde quiera que se encuentre y a tan solo un clic de distancia tiene disponible nuestra información local, nacional e internacional y también en estos instantes lo que tenemos disponible para usted es nuestros números telefónicos ahí aparece en pantalla el 461-1727-436 en WhatsApp, en Telegram mándenos sus fotografías sus videos, también por supuesto sus denuncias ciudadanas es muy importante para nosotros sus opiniones si quiere también ver alguna nueva sección si quiere también que realicemos algún reportaje especial ya sabe que usted nos puede mandar sus peticiones a través de este número telefónico y lo más importante interactuar con nosotros para nosotros siempre es de suma relevancia el estar en contacto con usted no solamente a través de estos espacios informativos o de nuestra diferente programación sino que también podamos platicar con todos ustedes escucharlo y también estar pendiente de lo que nos tiene que decir porque este es su espacio y aquí estamos también para darle voz y salida a cada una de sus peticiones de sus mensajes sus comentarios y por supuesto también si tiene algún servicio social o como le digo alguna denuncia ciudadana con gusto la damos a conocer en estos espacios de noticieros expresa TV 461-1727-436 o también de lo contrario 688-3758 esa es nuestra línea directa si usted lo prefiere de esa manera comunicarse directamente a través de una llamada telefónica aquí están nuestros operadores disponibles hasta las 10 de la noche y vamos ya a arrancar esta segunda emisión es momento de irnos con el resumen de la información de este martes pocos integrantes en comisiones como seguridad y medio ambiente está justificada la ley orgánica no establece un mínimo de integrantes se reúne ayuntamiento celayense con diputados locales buscan mecanismos legales para fortalecer el contenido de la ley de ingresos municipales para el año 2023 buscadoras bordan memorias y recuerdan a sus desaparecidos además capturan al hermano del líder de grupo criminal como lo puede ver información importante la que le vamos a estar manejando durante estos próximos 60 minutos por eso lo invito a que permanezca en esta segunda emisión y vamos a arrancar ya nuestro primer bloque vámonos directamente con las siguientes imágenes porque arrancamos también con esta información que se dio a conocer el día de hoy durante la mañanera del presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador porque fue anunciada por el general Cresencio Sandoval la captura del hermano del líder del cártel de Santa Rosa de Lima Juan Rodolfo alias Rudy Rodo o Rudo quien fue detenido en un punto de revisión realizado por la Sedena la madrugada de este martes es así como durante esta conferencia de prensa que se da diariamente donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues como le digo anunció también la captura del líder explicó sobre todo esta situación donde a través de este punto pues de revisión estuvo también junto con otros sujetos bueno pues dándose la captura del hermano del líder de este grupo criminal que como usted bien sabe pues operaba en esta zona así que a continuación vamos a escuchar parte de lo que se dijo durante esta mañana el estratégico del sentinela del ejército se detuvo a cuatro personas este se hizo una revisión al vehículo y a las cuatro personas y se encontraron 60 mil dólares y 40 mil 500 pesos moneda nacional que no justificaron su posesión entre ellos está el hermano del del este del marro esta persona detenida Juan Rodolfo Yepes Ortiz alias el Rudy el Rodo o el Rudo este pues fue detenido el día de hoy en la madrugada adelante por favor por supuesto detalles que se den a conocer respecto a este tema nosotros estaremos también comentándolos a través de nuestros diferentes espacios informativos pero vamos a continuar también con parte de la información que le tenemos durante este día porque la ley orgánica no tiene un número mínimo de integrantes en las comisiones del ayuntamiento vamos a arrancar con esta primera información la ley la ley orgánica municipal no es revisada desde el año 2012 por ello el número de integrantes de cada una de las 17 comisiones del ayuntamiento sólo contempla como indispensable que la comisión de hacienda gobierno y evaluación tengan la representatividad de todas las fuerzas políticas del resto podría ser mínimo tres miembros como ocurre con la comisión de seguridad porque es de libre decisión de los ediles sumarse o no a las comisiones que consideren explicó Jorge Gámez Campos secretario del ayuntamiento de Celaya En el caso concreto de seguridad que es la que me comentas está integrada por tres ediles y esta comisión es perfectamente operable con esta conformación precisamente el reglamento no establece algún requisito específico en esta comisión respecto a su integración los dictámenes de todas las comisiones finalmente se ponen a consideración del pleno del ayuntamiento recordemos que las comisiones es un trabajo previo a que un dictamen sea ya aprobado y se vuelva ley o parte de un reglamento en ese sentido el pleno del ayuntamiento al votar un dictamen de cualquier comisión en este caso concreto de la comisión de seguridad pues los ediles conocen estudian y evalúan precisamente los dictámenes de cada una de las comisiones para ya en sesión de ayuntamiento emitir su voto o no respecto de alguna resolución específica de alguna de las comisiones durante el primer año de la administración municipal también la comisión de medio ambiente solo estuvo integrada por tres ediles mientras que la comisión de movilidad desarrollo urbano recursos humanos y derechos humanos solo tenía cuatro integrantes sin embargo se considera que cumplen con su función porque además cada dictamen que emiten debe ser estudiado y analizado por todo el ayuntamiento antes de ser votado en sesión de cabildo noticieros expresa tv ricardo cárdenas y en otra información también diputada federal acusa de imposición para presupuesto de la federación vamos a continuación también con esta siguiente nota sarahí núñez serón diputada federal del pan consideró que el presupuesto federal para el año 2023 no es realista y no atiende las necesidades del país como seguridad salud mujeres social y economía como ausencias a programas que benefician al campo a la educación pública a las madres trabajadoras migrantes desempleados emprendedores deportistas seguridad y combate a la pobreza una vez más se restringe a los municipios y a los estados de los recursos que eventualmente recibían que si vemos de repente una centralización total del recurso para que para que sus consentidos si puedan llegar y si puedan gestionar obras que eventualmente pues vemos que se están dando en otros estados los caprichos son los que más dinero se llevan tren maya aeropuerto Felipe Ángeles que hoy tenemos estimado se le otorgan dos mil millones de pesos más adicionales a lo que ya tenía hay reasignaciones por ejemplo dejan completamente desprotegido el tema de pueblos indígenas la diputada federal núñez cerón consideró que se destinan cantidades que calificó como escandalosas de 37 mil 136.5 millones de pesos al programa sembrando vida 143 mil 73.3 millones de pesos al tren maya 836.3 millones de pesos al aeropuerto Felipe Ángeles y 17 mil millones de pesos a la refinería Dos Bocas Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas Y también el ayuntamiento celayense se reunió con diputados locales buscan poder fortalecer mecanismos para la ley de ingresos en el 2023 Funcionarios de la administración pública municipal de Celaya se reunieron con diputados integrantes de la comisión de hacienda del congreso del estado a fin de encontrar mecanismos legales para fortalecer el contenido de la ley de ingresos municipales para el año 2023 El diputado Víctor Manuel Sanela Huerta presidente de la comisión de hacienda explicó que en la reunión no se planteó propuesta alguna para que el ayuntamiento de la ciudad de Celaya busque obtener algún crédito en lo que resta del año o bien para el ejercicio fiscal del año 2023 Tampoco Celaya hizo ningún planteamiento de ninguna línea de crédito más bien es cómo fortalecer su ley de ingreso en la administración centralizada y en el propio organismo operador de agua de Celaya la Jumapa y que bueno pues creo que están haciendo un trabajo importante estos municipios derivado también parte de lo que hicimos hay que recordar las juntas de enlace itinerantes por los 46 municipios pues es parte del trabajo que se ha venido haciendo hemos estado trabajando durante varios meses junto con ellos para fortalecer sus leyes de ingreso algunas de ellas están por aprobarlas en su cabildo otros ya lo han hecho y que están a un par de días de presentarlo al Congreso del Estado señaló que los funcionarios de aquella ciudad solicitaron información para contar con alternativas que permitan fortalecer la administración centralizada y la Junta Municipal de Agua Potable informó que con la finalidad de instrumentar mejoras y procedimientos para conciliar los ingresos municipales integrantes de los ayuntamientos de Jaral del Progreso Ocampo Celaya Pueblo Nuevo y Abasolo se reunieron con los diputados del Congreso del Estado el presidente de la Comisión de Hacienda apuntó que los presidentes municipales han solicitado estas reuniones para hacer ajustes y mejoras a las iniciativas de ley de ingresos para el año 2023 Sanela Huerta recordó que los ayuntamientos del Estado de Guanajuato tienen hasta el próximo 15 de noviembre para hacer llegar al Congreso del Estado sus iniciativas de ley de ingresos para el año 2023 desde la ciudad de Guanajuato para Noticieros Expresa TV informó Osvaldo García Ledesma en otra información aseguran que de manera responsable se debe de buscar un mejor salario para los trabajadores ante la propuesta de varios organismos empresariales de Guanajuato de generar un salario mínimo de 10 mil pesos mensuales en el Estado el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex Zelaya Mario Coello Muñoz de Cote señaló que estos ajustes deben hacerse de manera responsable ya que no todas las empresas tienen la capacidad de ofrecer estos sueldos el empresario destacó que el activo más importante para la industria son los trabajadores sin embargo históricamente el salario mínimo ha sido manejado políticamente y en el caso de esta propuesta algunas empresas tendrían que prescindir de algunos colaboradores para hacer frente a esta iniciativa quizá para muchas empresas no dado el momento también que están en recuperación entonces las empresas muchas empresas tendrán que hacer un esfuerzo es un un arma de dos kilos porque si no tienes para pagarles a todos esos colaboradores ese salario mínimo digno posiblemente tengas que prescindir de ellos reducir tu plantilla entonces por eso es que Coparmex ha tratado de ser muy puntual y muy ajustado porque hay propuestas de un aumento del 20% y del 15% así ha variado entonces tenemos que hacerlo de una manera muy consciente y prudente y gradual también la propuesta fue presentada el pasado 13 de septiembre en León por organismos empresariales como Apimex Canasintra Canaco Canadevi Cisej Cicur Cemic y Coparmex misma que tiene como objetivo que los trabajadores tengan mejores percepciones reducir el porcentaje de rotación y cubrir la necesidad de mano de obra que existe en la entidad para noticieros expresa tv informo Roberto Lira ha llegado el momento de irnos a nuestra primera pausa estamos arrancando prácticamente esta segunda emisión de noticieros expresa tv usted no se vaya quédese con nosotros porque al regresar tenemos también más información recuerde que no solamente le estamos compartiendo información del municipio celayense sino también estamos llegando con nuestra transmisión hasta 18 municipios de la región la jabajío para que usted tenga oportunidad también de enviarnos sus denuncias ciudadanas de estar en contacto permanente con nosotros pausa y regresamos con mucho más de regreso con todos ustedes gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de noticieros expresa tv y también le quiero recordar que usted nos puede sintonizar en cualquiera de nuestras emisiones recuerde que ahí estamos todos los días 7 y 30 de la mañana mi compañera América Ortiz lo está acompañando todas las mañanas para que también usted tenga oportunidad de levantarse mientras hace el desayuno de los pequeños estar bien informado acerca de los acontecimientos más relevantes 3 de la tarde una servidora los espera y por supuesto también a las 9 de la noche está mi compañero Víctor Gómez con toda la información que a partir de este momento comienza a gestarse y quiero también recordarles que este domingo domingo 13 de noviembre vamos a estar completamente en vivo transmitiendo el paseo de las luminarias este paseo que sobre todo ya es una tradición muy importante en el municipio celayense y no solamente para nosotros como celayense sino también para las personas que nos visitan de diferentes partes de la República Mexicana porque sí créame que es un evento sin igual un evento sin precedentes que nosotros se lo vamos a estar llevando hasta la comodidad de su hogar en las redes sociales también nos va a poder sintonizar para que usted no pierda detalle de este recorrido así que síganos también en nuestra programación porque se vienen se vienen muchas sorpresas pero vamos a continuar en estos instantes con la información porque también lo que se viene es mucha música presente en el auditorio Francisco Eduardo Tresguerras cantando a Celaya este evento que contará con la participación de talento celayense vamos a continuación con los detalles con Samantha Barrera ¿Qué le parecería un miércoles por la noche acompañada de grandes talentos mexicanos? pues cantando a Celaya es para usted se trata de un evento 100% familiar en donde podrá deleitarse con melodías extraordinarias en este evento habrá más de 10 cantantes que han dejado a Celaya en alto se llevará a cabo el miércoles 16 de noviembre en el auditorio Francisco Eduardo Tresguerras a las 6 de la tarde la directora de formación artística Verónica Solís nos menciona más sobre dicho evento los artistas independientes digo han puesto en alto en alto el nombre es Celaya una y mil veces y necesitamos un espacio para reconocer todos estos talentos y bueno el instituto está muy interesado en esto la dirección de formación artística por mi parte de verdad es un honor contar con ustedes y recibirlos siempre escuchando sus propuestas y pues esta es una de ellas tan bonita que Claudia les va a platicar de todo esto porque en realidad esto es algo pues es una idea que nos surge desde hace mucho tiempo el corazón nos recordamos como en el auditorio digo hemos estado aquí presenciando muchos eventos conociendo mucha gente así mismo el coordinador de Casa de la Cultura Jorge Delgado mencionó que este evento cada vez va creciendo más y que se espera que pronto sea un fest es un proyecto que año con año va a ir creciendo no sé a lo mejor hasta me imagino y me atrevo a decir que más adelante sea un fest ¿no? algo más grande aquí con incluso que haya más cosas que la gente pueda ver este algún día no lo sé o no sé hay que echar a volar la imaginación y bueno qué bonito también que ustedes sean pioneros de este evento tenemos aquí a algunos de los cantantes que nos van a acompañar esta tarde noche el 16 de noviembre y qué bonito que ustedes sean pioneros porque van a ser fundadores de este evento que bueno el auditorio Tres Guerras pues con todo el apoyo de formación artística ambos del Instituto de Arte y Cultura van a iniciar finalmente el Instituto de Arte y Cultura extiende la invitación a todos los ciudadanos a asistir a este maravilloso evento podrá adquirir sus paces en la Casa de la Cultura o en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras para que pueda disfrutar en familia informó para Noticieros Expresa TV Samantha Barrera y mire también en otra información importante y sobre todo para que usted se vaya a disfrutar de este pueblo mágico que es Comomfort y también una de sus tradiciones que tiene más antigüedad en este sitio que es la tortilla ceremonial ahora se va a estar llevando a cabo justamente este festival donde usted podrá disfrutarlo acompañado de toda la familia pero lo más importante disfrutar de nuestra gastronomía Porque el amor es como una tortilla visita el Festival Tortilla Ceremonial 2022 en el Pueblo Mágico de Comomfort invita a tu amorcito crush amigos o familia a consentir a tu paladar con la deliciosa gastronomía de más de un centenar de expositores y es que sin duda el maíz es el cultivo más importante y reconocido de México parte fundamental de nuestra gastronomía ya sea a través de la tortilla masa y acompañamiento de nuestros guisados y tamales y son precisamente tamales pasteles panqués esquites elotes preparados tradicional muicle y más productos derivados del maíz y los podrás disfrutar en esta gran fiesta culinaria asimismo el director de turismo de Comomfort José Luis Revilla mencionó que este festival se celebra durante cuatro días con la realización de talleres concursos y eventos artísticos ahora también me da mucho gusto decir que este evento tradicionalmente venía a cinco de dos días va a ser de cuatro días este evento de cuatro días que va del 11 al 14 de noviembre de las 10 de la mañana a las 7 o 8 de la noche va a tener talleres conferencias exposiciones y competencia y competencia a ver que nace el sexto de Carrizo o el buen agente o la salsa más a dos este evento se tiene programado a realizarse en la plaza doctor mora en el centro de Comomfort y además por instrucciones de la alcaldía asimismo José Luis Revilla extendía la invitación a todos los ciudadanos a vivir de este maravilloso festival en familia a su auditorio a que viva un fin de semana diferente que conozca una cultura milenaria a 20 minutos de aquí en ese año queremos construir un destino en estos festivales los proyectos nos van a permitir encontrar ese camino entonces quiero decir que nos sentimos muy contentos de difundir con ustedes el festival de las tortillas ceremoniales y en un cajete de 11 al 14 de noviembre finalmente José Luis Revilla Macías director de turismo de Comomfort mencionó que se espera la llegada de 10 mil visitantes generando una derrama económica de más de 2 millones de pesos asimismo impulsar la tradición en familia informó para noticieros expresa TV Samantha Barrera y mire vámonos directamente hasta Guanajuato capital porque como parte de la nueva estrategia de comunicación en la universidad de Guanajuato ahora se incorpora también el lenguaje de señas el lenguaje de señas se incorpora la estrategia de comunicación institucional 2021-2026 de la UG esto con el objetivo de manifestar una comunidad de inclusión empatía solidaridad y compromiso así como tomar distancia en contra del egoísmo e individualismo como parte de la agenda habla en señas 2022 y celebrando su primer aniversario se compartieron los logros obtenidos a lo largo de 441 días de trabajo comprometido donde se reiteró la importancia de igualar las oportunidades en instituciones públicas y gubernamentales actualmente dicho grupo está integrado por 20 abejas que conforman la coordinación general de habla en señas y a quienes se suman 310 integrantes de los cuatro campos universitarios de diferentes programas educativos personal docente personal administrativo así como egresados de esta manera y a partir de hoy la comunicación institucional se transforma con un enfoque inclusivo de accesibilidad a través del grupo organizado de habla en señas con la implementación de la lengua en señas mexicanas en los productos de comunicación institucional para noticieros expresa tv berenice maldonado y mire también si usted ya tiene pensado poner el arbolito posteriormente el nacimiento y demás bueno pues para todo eso váyase preparando porque también se va a estar llevando a cabo la expo navideña y venta artesanal aquí en el municipio de celaya con más de 300 comerciantes fueron autorizadas las últimas grandes puntos de venta para los comerciantes ambulantes en celaya las cuales fueron canceladas hace dos años y muy reducida en el 2021 debido a la pandemia del coronavirus pero ahora regresarán a la explanada del parque morelos con la expo navideña y además habrá una venta artesanal con comerciantes de todo el estado detalló carlos ruiz león síndico y presidente de la comisión de reglamentos del ayuntamiento de celaya efectivamente comentarles que el martes pasado en la comisión de gobierno tuvimos la oportunidad de aprobar la autorización de la expo navidad en el parque morelos y estamos trabajando de la mano con la sociedad con los comerciantes de igual forma algunos otros eventos que también así lo requieren también una expo de artesanos para finales de noviembre que se van a instalar en el andador góngora el síndico ruiz león destacó que la expo navideña está autorizada para colocarse en la explanada del parque morelos del 24 de noviembre al 24 de diciembre donde se tiene el antecedente que unos 250 comerciantes tienen el permiso vigente ante la dirección de fiscalización mientras que unos 100 artesanos podrían instalar sus puestos en el andador góngora desde finales de noviembre a la segunda semana de diciembre noticieros expresa tv ricardo cárdenas pues ahí lo tiene sobre todo también para que como le digo esté apuntándose ya para esta expo navideña si usted ya tiene pensado adornar la casa adornar también pues no solamente el hogar sino también el trabajo el negocio por supuesto también para que pueda ir a consumir local que es lo más importante el poder seguir reactivando la economía y créanme que será de mucha ayuda pero vámonos a nuestra siguiente pausa al regresar tenemos también más información de celaya en la región así que usted no se mueva porque también le recuerdo que puede seguirnos enviando sus mensajes a través de nuestros números telefónicos volvemos con más noticias regresamos con más de las noticias le agradezco enormemente el que continúe con nosotros y tenemos también nuestros números telefónicos 4 6 1 17 27 4 36 para que nos mande sus mensajes sus comentarios por supuesto sus opiniones son muy importante para todos nosotros y sobre todo también para la información que nosotros le damos a conocer de manera veraz y fidedigna nos puede enviar su mensaje sus fotografías compartirnos sus videos o también marcarnos directamente a nuestro estudio en la línea 6 88 37 58 con todo gusto tomamos su llamada telefónica hasta las 10 de la noche y vamos a continuar con más de la información porque buscadoras bordan sus memorias y recuerdan así a los desaparecidos en recuerdo de sus desaparecidos mujeres buscadoras de Celaya bordaron lienzos como parte de una actividad para generar resiliencia y acercamiento entre ellas este evento se realizó en el parque Morelos con el objetivo de hacer visible la problemática de la desaparición de las personas así como para abrir un espacio para que las buscadoras puedan convivir y recordar a sus seres queridos a través del bordado explicó Sandra Estrada Maldonado del colectivo Bordamos Memoria la idea es por un lado visibilizar la problemática de desaparición pero también abrir un espacio para que las señoras para que las buscadoras puedan pues tener un momento de pensar a sus desaparecidos conversar entre ellas el bordado es una actividad que permite pues una cierta relajación entonces nos interesa también que además de las actividades que ellas hacen cotidianamente de búsqueda ya sea de búsqueda en fosas en campo o la búsqueda también con las carpetas de investigación pues puedan tener un espacio para estar con otras buscadoras explicó que algunos de los bordados han sido donados a este colectivo para ser llevados a los municipios donde se realiza esta actividad otros más se los quedan las buscadoras y se utilizan en marchas y eventos en Guanajuato hay 3.520 personas desaparecidas al 30 de septiembre de este año la cifra ha aumentado seis veces más que en abril del 2018 cuando eran 621 para octubre del 2019 había 2.104 y 3.086 en mayo de este año para noticieros expresa TV informo Roberto Lira es momento de irnos directamente con nuestro corresponsal Osvaldo García porque le platico que con un 5% estarán aumentando las tarifas de impuestos allá en Guanajuato la iniciativa de ley de ingresos para el municipio de Guanajuato a ejercer en el ejercicio fiscal del año 2023 contempla un aumento del 5% a las tarifas vigentes en impuestos derechos y servicios con ese incremento aumentará el costo del impuesto predial urbano en esa proporción explicó la tesorera municipal Isma García Mandujano quien señaló que esperan recaudar el año que entra por este concepto unos 110 millones de pesos en el caso de los servicios este aumento también aplica a los costos actuales por el uso de las instalaciones del rastro municipal así como en los accesos al museo de las momias y el uso de estacionamientos públicos entre otros García Mandujano explicó que los aumentos que se proponen no buscan el aumento de la recaudación sino más bien ampliar las fuentes de financiamiento de la administración municipal y brindar mejores servicios así como actualizar el costo de los derechos precisó que los criterios utilizados para la actualización de estas tarifas tienen como base las recomendaciones que ha hecho el congreso del estado instancia que será la que apruebe los aumentos a propuesta de las autoridades municipales los incrementos ocasionarían que la tarifa de acceso al museo de las momias pasara de los 85 a 90 pesos además del costo de los estacionamientos públicos que aumentarían hasta 18 pesos por hora o fracción desde la ciudad de Guanajuato para noticieros expresa tv informó osvaldo garcial edesma y en otra información también durante las diferentes actividades que se llevaron a cabo allá en la capital del estado por la conmemoración del día de muertos destaca sobre todo la coordinación de diferentes corporaciones de la secretaría de seguridad ciudadana el operativo de seguridad aplicado en la ciudad con motivo de los festejos por la celebración del día de muertos y la cuarta edición del festival de la muerte logró saldo blanco pese a la asistencia de miles de personas en diversas zonas de la ciudad el titular de la secretaría de seguridad ciudadana Samuel Ugalde García destacó los buenos resultados logrados y la coordinación entre las diversas áreas que integran la corporación municipal como protección civil fiscalización policía vial y transporte y otras que se sumaron como servicios públicos municipales la dirección de educación y cultura desarrollo económico y turístico explicó desde el día de muertos al pasado 6 de noviembre fecha en que culminó el festival de la muerte la ciudad fue visitada por unas 50 mil personas y destacó la presencia de unas 30 mil en los 23 panteones de la ciudad como parte del tradicional día de los fieles difuntos después de lo que es festival internacional cerrantino con trabajo pero la verdad es que muy buena coordinación por parte de la secretaría de seguridad ciudadana en sus áreas protección civil fiscalización policía policía vial junto con el área de servicios públicos municipales cultura con el desarrollo económico y con el desarrollo económico es decir todas las áreas del municipio comandadas por el alcalde Alejandro Navarro te puedo decir en este momento les puedo decir terminamos lo que es este festival del día de muertos festival de la muerte lo que es el 1 el 2 de noviembre este fin de semana los eventos que tuvimos en la calle subterránea que tuvimos en la presa de la olla con un saldo blanco la verdad es que la operatividad de más de 300 elementos de la secretaría y hablo en coordinación con todas las demás áreas del municipio pues nos ha resultado como este saldo blanco si claro estuvimos ahí claro siempre con la misma ciudadanía y sobre todo con los comités vecinales de seguridad que también nos ayudan a los reportes a algún tipo de situaciones y como ya les había adelantado la semana que pasó tanto el primero y el 2 estuvimos en los panteones alrededor de 40 mil 45 mil personas que estuvieron en lo que fue los 23 panteones 24 panteones que tenemos en nuestro municipio con los de mayor afluencia pues el de Santa Paula el de la luz en el momento que es donde estuvimos pero también hay que recordar que el 2 de noviembre tuvimos un evento aquí en lo que es Enzopeña los tapetes la que es la el paso de la muerte también a las 10 de la noche la subterránea con mucha gente y dentro de todo fueron alrededor de 20 mil personas durante este ese lapso en lo que viene siendo zona centro y seguimos de largo para que tuvimos también el evento de lo de Pascua en la Presa de la Olla lo que tuvimos de Morelia también en la subterránea es decir todo un éxito pero sobre todo porque la misma gente el turismo nacional extranjero el regional que tenemos siempre siempre aquí en nuestro sector hospital pues abarrotaron la ciudad apenas ayer a las 10 de la noche 11 estaba este limpiando haciendo el servicio de limpia además de estos eventos el operativo también abarcó otros lugares como la Presa de la Olla la calle de Alonso y la calle subterránea en donde se distribuyeron más de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana así como la operatividad que de manera normal se tiene en la ciudad y las diversas zonas en que se divide para la vigilancia y seguridad Ugalde García recordó que con este dispositivo se cerraron dos semanas de intensa actividad que también abarcó la 50 edición del Festival Internacional Cervantino y que sumado a estos eventos lograron atraer más de 350 mil personas a esta capital Samuel Ugalde señaló que lo mejor de los resultados logrados es sin duda la misma colaboración de la gente que en todo momento colaboró con las autoridades de seguridad desde la ciudad de Guanajuato para Noticieros Expresa TV informó Osvaldo García Ledesma y mire justamente también en Guanajuato capital esperan poder cerrar este 2022 con una buena recuperación económica el sector servicios en la ciudad se prepara para la temporada decembrina y de fin de año con la cual esperan cerrar el año en plena recuperación económica tras la baja ocasionada por las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 en 2020 y 2022 con un aumento en los rubros como la ocupación hotelera y la derrame económica que supera un 25% con relación a 2021 de acuerdo con el titular de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato Luis Alberto Espinosa están listos para cerrar el año explicó que el buen momento que vive el sector servicios se percibe cuando la mayor parte de los negocios y establecimientos han iniciado procesos de contratación de personal lo que implica que hay un crecimiento tanto en la demanda como en el propio servicio Luis Alberto Espinosa señaló que para el cierre del año se prevé un repunte de la actividad turística superior al 20% y en esa proporción los negocios y establecimientos tendrán que ampliar su plantilla laboral recordó que en los años 2020 y 2021 esa plantilla laboral se redujo en algunos casos hasta en 50% y ahora con el dinamismo y crecimiento que enfrenta el sector es necesario aumentar la cantidad de empleos consideró que en lo que resta del año el sector puede generar hasta unos 500 nuevos empleos en negocios como hoteles restaurantes bares y otros de la cadena del sector servicios desde la ciudad de Guanajuato para noticieros expresa TV informó Osvaldo García Ledesma y regresamos también con información local porque le platico que el municipio de Celaya requiere de oficialización de reglamento de justicia civil esto para implementar nuevo sistema aún cuando ya se tiene prácticamente todo listo para la aplicación de la justicia cívica en Celaya se requiere de la oficialización de su reglamento para iniciar con este nuevo sistema el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Jesús Rivera Peralta informó que 300 elementos de la policía municipal y tránsito y policía vial ya fueron capacitados así como jueces y personal de la dependencia para la aplicación de este sistema sin embargo aún se requiere de la publicación del reglamento en el periódico oficial del estado para que sea aplicable en la justicia cívica ya recibieron la capacitación 300 elementos de policía municipal y de tránsito ya están capacitados formamos un grupo que es formador de formadores y de capacitación continua al interior de la secretaria para seguir capacitando el ayuntamiento ya aprobó el reglamento de justicia cívica ese es un tema que está en la cancha del ayuntamiento necesitamos que salga publicado y ya que salga publicado ahí no vamos a decir cuándo se empieza a aplicar la norma pero el tema del personal ya está listo ya está capacitado reitero los operadores de justicia cívica de la secretaría ya están capacitados el personal gran parte del personal 300 ya tenemos de policía municipal capacitado más los de tránsito capacitado y de las diferentes áreas de la secretaría de protección civil fiscalización actualmente se está trabajando en la construcción de tres juzgados en la comandancia norte y uno más en la comandancia de pípila así como el resto de la infraestructura que requiere este sistema en los que se están aplicando 2 millones 200 mil pesos por parte de la dependencia para noticieros expresa tv informo roberto lira es momento de irnos a nuestra última pausa al regresar tenemos también ya nuestra sección deportiva con andrés hernández no se vaya volvemos con más también a la información del deporte giramos y rueda el balón también como rueda la información competente al ámbito deportivo y sobre todo con muchas ganas de triunfar habla Víctor Macías el pionero también del fútbol aquí en territorio celayense donde también se coloca en el primer lugar de ranking nacional competente a la federación mexicana federación nacional ya de fútbol que está teniendo su participación en diferentes puntos al lado de un puerto vallarta de cuernavaca de Puebla en su última edición donde tuvo la oportunidad de competir con nada más y nada menos que Emilio Azcárraga también ese famosísimo empresario dueño de una televisora a nivel nacional Víctor Macías habla para los micrófonos y cámaras de Expresa TV sobre esta experiencia y sobre lo que se avecina para este fin de semana porque ya pinta su raya para llevar a cabo el fútbol en territorio desde Guerrero Acapulco Guerrero para el fin de semana Sí, fíjate que estamos a punto este fin de semana empieza la competencia el día viernes y sábado el jueves práctica y es el cierre del campeonato mexicano de fútbol Sí, está muy fuerte porque todavía hay lugares en disputa entonces se va a jugar todo por el todo mucha gente afortunadamente por ser campeón de México el año pasado estoy clasificado nada más tenía que cumplir con ciertos requisitos de asistir a varios torneos yo creo que como me divierto con esto pues te puede ir bien te puede ir mal pero el chiste es divertirse y hacerlo lo más formal posible o responsablemente posible y me ha ido muy bien la verdad es que no me puedo quejar dejé de asistir a varios ¿cómo se llama? torneos no fui a Mazatlán ni a Monterrey que eran de 200 puntos cada uno y afortunadamente estoy peleando el campeonato y el primero, segundo y tercero lugar estoy ahorita en tercero sin ir a varios torneos y mis compañeros si fueron a todos estoy contento por los resultados porque cuando he ido creo que he tenido muy buenos resultados enhorabuena para Víctor Macías orgullosamente celayense que sigue en pie para poder disputar el fútbol en diferentes territorios por último nos vamos con las imágenes que se llevaron a cabo el fin de semana del medio maratón a Celaya esta cápsula patrocinada por Farmacia Herrera a quien agradecemos también su participación y colaboración con Expresa TV el medio maratón a Celaya con todo perritos y asiáticos presentes de norte a sur de sur a norte del rancho de la soledad aquí a Territiro Cajetero 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.